Y hay una momia más, un cuerpo más, que fue llevado a Saltillo, aquí también en el estado de Coahuila. Esta es una momia, ella es Doña Petra Escamilla de Anda. ¿Este es real? Real. ¿Seguro? Es una momia de las encontradas en San Antonio de las Salazanas de Arteaga, Coahuila. Ah, sí. Esta momia, junto con su familia, fueron a encontrarse en San Antonio. Fueron seis, ¿no? Seis, en el 2008. Cinco están en el Museo de las Momias. Es cierto. Y esta es la sexta momia. La verdad es que la temperatura tan baja que impera aquí la mayor parte del año, en San Antonio de las Salazanas, aunado al material que utilizaron, creo que debe ser cantera. De hecho, si la tocan es muy fría, conserva las bajas temperaturas por mucho tiempo. Eso permitió que se terminaran momificando los restos de toda una familia. Un caso de extraños, que llamó la atención en todo el mundo. Y que, bueno, son de esas cosas raras que uno se encuentra recorriendo las comunidades de nuestro país. Vaya, vaya. No puedo creer. He estado aquí dos ocasiones antes. Incluso alguna vez grabé un stand, es decir, una intervención, metido en esta cavidad. Y no me había topado con esta sorpresa, con este, digamos, macabro hallazgo. Ya hay restos óseos, visibles. Aquí, por ejemplo, vemos lo que parece ser una costilla. Quito la sombra. Y por el tamaño parece ser de un menor. Sí, definitivamente es una costilla humana. Esto, no soy médico, no soy forense, pero parece ser una parte del brazo, el húmero. Hay quien conozca del tema, por favor, pónganlo en los comentarios. Aquí hay otro hueso. Voy a evitar tocarlos, no por nada, simplemente por respeto. Y esto de aquí, lo voy a señalar. Esto de aquí parece ser el temporal derecho. Jamás creí que regresando a este punto encontraría este tipo de hallazgos que te ponen a pensar, ¿no? Te dejan reflexionando sobre cómo es que terminamos, qué hay después de la vida, cómo es la muerte. Digo, eso es lo materiales. Esa es la parte física. ¿Qué habrá más allá? ¿Habrá alguna otra dimensión? ¿Habrá la reencarnación? ¿O ahí se acabó todo? Y terminamos así. Restos óseos expuestos en medio de la nada. En el peor de los casos, ¿no? En el que ya nadie te visita. Aquí una más. Otra tumba con datos escalofriantes. Felipe Alonso Ortiz. Fusilado en 1925. Sí, señores. Fusilado. San Antonio de las Salazanas. Lo escribían distinto, ¿eh? He buscado en Google, así de primera mano, algo de información. No encontré información aquí en medio de la nada. Si alguien tiene algo de info al respecto, por favor, compártanlo. Pero, pues caray. De hecho, me quito de aquí porque no sé si sea aquí o allá. Donde estén los restos de Felipe Alonso Ortiz, quien fue fusilado en 1925. Seguramente tuvo que ver con algo de la Revolución Mexicana. Además, no sé si esto sea el lugar original. Aunque esto ya es material reciente, ¿eh? Otro caso curioso. Sigamos buscando. Ya se dieron cuenta. De casi todos los lugares que visito, nunca se me escapa conocer su panteón. Espero que no sea algo premonitorio. Adiós. 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 Gracias por ver el video